Esos son los, el López Obrador de siempre, que ya es el presidente, el candidato eterno a la presidencia, y pues yo soy priista, por herencia, por tradición, porque todas mi familia es revolucionaria, y el PRI es el único partido que tiene verdaderas raíces en este país. Los otros, todos los demás partidos, se formaron del PRI, del PRI salieron todos los hombres que han formado los otros partidos, de lo que desechaba el PRI, o de lo que el PRI ya no aceptaba, y se iban, se iban las gentes, formaban otros partidos. Es decir, la política mexicana es el PRI y los desechos del PRI. El PAN, el PRD, el PT, que es el único partido que tiene solidez y que se sostiene, y esa es su fuerza, los tres sectores, el sector agrario, el sector obrero y el sector agrario.